La propuesta de Cristina que dejó con los pelos de punta a los economistas del establishment. En su discurso Cristina destacó que la iniciativa propone una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que pone punto final a la Ley de Convertibilidad, de manera que la entidad tenga la obligación de intervenir en la economía real para poder sostener el crecimiento y el trabajo. He enviado un proyecto de ley, que es la modificación de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central. Ponemos en esta norma punto final a la norma de convertibilidad que fuera sancionada oportunamente. En el año 1992 se produjo la reforma orgánica del Banco Central. Se suprimieron todas las funciones que tenía de orientación de crédito, de decidir si el crédito podía ir al consumo, al crédito, a largo plazo. Se lo inmovilizó, se lo invisibilizó. Claro, todo ese poder fue parar a algún lado. El poder fue parar a las entidades financieras, a los bancos. Y yo creo que ponerle definitivamente un fin a la convertibilidad, un BCRA que no esté reducido únicamente a preservar la estabilidad monetaria, sino que esté también preservando la estabilidad fiscal, que esté preservando el valor de la producción, la economía real que interactúe con la economía real, es lo que necesita el mundo y lo que necesitamos nosotros. Esto puso como locos a los economistas de la derecha. Ha sido esa necesidad de poder apoderarse de la reserva el corazón de esta medida. ¿Por qué ocurre eso? Porque ya no le alcanza lo que le podían dar dándole a la maquinita y gastando la reserva. Ahora la orgía necesita un poco más y van a ir por más. ¿La qué? La orgía, porque esto es una orgía. ¿Orgía de qué? Es una orgía porque usted está de nuevo depredando los activos de los argentinos para financiar una fiesta de corto plazo. ¿Qué es depredar la reserva? Las reservas han sido depredadas. Cuando hablamos del Banco Central, no vamos a hablar de verdura, vamos a hablar de circulación monetaria. No es para financiar proyecto aventurero o para financiar un Estado desequilibrado, ni para financiar las aventuras políticas del oficialismo. La verdad que dice tantas cosas que no se puede contestar porque son adjetivas sin sentido. López Murphy, yo no entiendo. Prepárense porque el tema del Banco Central es el que más irrita a los sectores monopólicos. Lo notable a tener en cuenta, Daniel, es que esto no es nuevo. No es que el Banco Central ha sido durante un siglo lo que es en este momento y de pronto se lo quiere cambiar. El cambio en el Banco Central, lo vamos a escuchar enseguida a Heller, que lo explicó muy bien anoche, se produce en los tiempos de Cavallo. Es decir, se le dio privatización, convertibilidad y Banco Central manejado, como dice Heller, desde afuera. Más inutilidad que la convertibilidad. A fin del 2001 teníamos uno a uno. Había por cada peso un dólar. Las reservas, como su nombre lo indica, son reservas, no para guardar y para coleccionar y para sentarse arriba, sino para utilizarlas cuando hace falta. Ya están diciendo cosas que son falacias. La cantidad de reservas que este año el Banco Central va a disponer para pagar deuda, ya están aprobadas desde el mes de noviembre cuando tratamos el presupuesto y aprobamos el presupuesto nacional. Y eso se hará cada uno de los años. Así que es una falacia. Se dicen cosas para meterle miedo a la gente. La caja, se van a usar alegremente los fondos. Yo no estoy de acuerdo con la represión monetaria, pero tampoco creo que el Banco Central tiene que ser una caja alegre, abierta, para financiar todo lo que el Estado le pida. Y le está diciendo al Congreso Nacional, señores, ustedes van a votar un presupuesto, pero por otro lado hay 46 mil millones de dólares que el gobierno puede tomar y no rendirle cuentas absolutamente a nadie. No va a tomar los 46 mil millones de dólares. Estos señores no querían que se paguen la deuda externa con reservas, porque querían que volvamos a endeudarnos. Pero no es progresista desendeudarse. No hay ningún país del mundo que proponga como algo progresista pagar puntualmente la deuda hasta el final con recursos propios. Lo que se hace es que se va renovando. Querían que volvamos a endeudarnos, sabiendo que para volver a endeudarnos teníamos que aceptar los condicionamientos que nos ponen los acreedores, porque sin pasar por la revisión del fondo y sin volver a someternos a las cartas de intención, que ya sabemos cómo terminan, y que son las que ahora le están aplicando a Grecia, España, Portugal, etc.